Están grabando. Hola, buenas noches. Somos única director de Castillo, bailarines y maestros de tango. Y nuestra relación con Aníbal Trollo es a través del baile y a través de los cantores. Yo creo que como director fue, si no es lo más importante, uno de los más importantos. Por su sabiduría, por lo que él aconsejaba a los cantores, según lo que he querido. Cómo los encajaba dentro de la métrica de la música, no los dejaba salir del tiempo de cada frase musical. Eso seguro que me contaron. O sea, es una persona muy sabia, porque muchos me dijeron, si querés cantar, escuchá a los cantores de lucho. Y después a través del baile, porque ya dije que bailamos, hay muchas obras de lucho. Lucho, dignas de ser bailadas. El caso que es el principal tango, que es queja de bandoneo, es la única versión bailable que existe en la de Aníbal Trollo. Y esa es mi relación con el maestro Pechuga. ¿Y la señora? ¿Y usted que me cuenta? Bueno, yo lo voy a encarar para el lado de esto. Como referente musical para las clases de tango, o sea, es una orquesta en la que sirve como referencia, como para incentivar al alumno y guiarlo a que baile con la música. Y es muy clásico y muy fácil de escuchar para el alumno y poder hacer sus primeros pasos. ¡Gracias!